Buenas tardes, pues como parte de las actividades de nuestra querida doctora Rocío López dentro de su laboratorio y siendo una persona con tanta iniciativa, con tantas cosas que fabricar, reinventar para seguir generando conocimiento, ha estado trabajando el tema de resiliencia y quisimos invitarla a que viniera a este foro a platicarnos sobre la resiliencia y el patrimonio, que ha sido parte del trabajo que ha estado desarrollando y que bueno tenemos, pues es un honor que vengas y nos platiques parte de lo que está haciendo, que es una antesala del simposio que van a realizar en dos semanas. ¿Los días qué días? 25, 26 y 27. Y bueno es una invitación abierta a todas las personas, a ver esto parece que se prende aquí y bueno la doctora Rocío López, no sé si funciona, forma parte de los profesores con los que contamos en la unidad académica de arquitectura de paisaje, profesora de tiempo completo y ha sido una investigadora incansable que pues ha sido reconocida en el país y en el exterior y que bueno nos robamos un poco de su tiempo para que pudiera venir a contarnos sobre esto, bueno y sobre el simposio, no sé si quieras comentar algo. También, también, bueno en primer lugar pues quiero agradecerles el que me hayan invitado, se me hace un honor, yo creí que iba a ser en alguna de las aulas, porque no se vienen para acá, en alguna de las aulas cuando me dijeron que era en el teatro pues me quedé muy impresionada verdaderamente, entonces les agradezco mucho y está así como divertido también el formato, ¿sí? Y entonces pienso que es menos formal, que es realmente una charla, pues ya como que está dado así y es como me gustaría platicarlo. Esto, les decía, es un proyecto de investigación que empieza, pero que en el momento en que se empieza a desarrollar este proyecto de investigación, al mismo tiempo hay un curso aquí, un curso de actualización de profesores en el que yo participé, que dio la maestra Elena Tudela, que fue muy bonito el curso realmente y entonces vimos que este trabajo que estaba yo haciendo, se podía explicar desde el punto de vista de la resiliencia, que era lo que se trataba el curso de la maestra Elena Tudela y entonces empezamos a trabajarlo de esa manera y se presentó en el congreso de Polonia, en un congreso que es de las… para el desarrollo de comunidades marginadas y entonces aquí ustedes podrán ver, cómo ven, el tema, pues como que qué tiene que ver el panteón, ¿sí? Es un tema así como qué tiene que ver un panteón. Bueno, entonces ahora lo que les voy a platicar es cómo está relacionado esto con la resiliencia. ¿Ustedes sí habían oído el término? No, es nuevo. Bueno, este término de resiliencia en donde se ha utilizado más es en psicología y en psicología y en física, en física se refiere por ejemplo a los resortes, que son capaces de recuperar su forma, es un material que tiene una forma, que se deforma por alguna fuerza y la fuerza misma y cuando la fuerza deja de ejercer, el cuerpo vuelve a tomar la forma que tenía, eso es un proceso de resiliencia en física. Pero en psicología este término va más allá, porque no solamente es retomar la forma que tenía, sino fortalecerse. Entonces, es la actitud ante un hecho adverso, un problema, algo adverso, que tú sales de esto y sales fortalecido. Entonces, en psicología tiene mucho tiempo que usan este término, pero a partir de los 70 empezó a meterse también en biología, cómo los organismos ante una presión se fortalecen y evolucionan. Y entonces empezó a trabajarse en este sentido. Y actualmente también está metido este término en lo que a urbanismo se refiere, sobre todo en estas ocasiones donde la población se ve expuesta a daños por inundaciones, terremotos o cosas así. Entonces, tú te enfrentas de una primera vez y bueno, te va muy mal, pero enseguida hay una forma de reponerse a ese daño y en la siguiente vez tú vas a estar preparado y vas a tener la fortaleza para enfrentar mucho más fácil esa cosa adversa con la que tuviste, por ejemplo, una inundación. Lo vemos con el terremoto. En 85, bueno, más allá de que nos paráramos en el lintel de la puerta, no se sabía nada, no había ninguna forma de que nosotros estuviéramos aprendiendo qué deberíamos de hacer o cómo movernos o cómo conducirnos a una salida de emergencia. No había nada de eso. Entonces, fue terrible lo que pasó en el 85, murió mucha gente, la población tuvo un comportamiento verdaderamente heroico y de ahí, ¿qué pasó? Tanto la población en el 85 rebasó por muchísimo la acción del gobierno, pero ¿qué pasó después? Pues el gobierno también ha tomado sus providencias, se han hecho los simulacros, se ha enseñado a la gente, se ha tenido esto de los hombres topos, se les ha dado equipamiento, ha habido una forma de fortalecimiento que la población está más preparada para un hecho adverso como este. Entonces, ¿cómo lo estamos utilizando este término de resiliencia? Vamos a platicarlo un poco aquí, pero yo quiero que si ustedes quieren comentar algo, lo comentamos, no quiero que sea tan una conferencia como tal, sino que lo podamos platicar. Hasta aquí en este momento, si alguien tiene algún comentario sobre la palabra resiliencia, lo podríamos hacer. Pues ojalá todos tuviéramos esa capacidad de resiliencia, ¿no? Para reponernos ante situaciones adversas y salir más fuertes y aprender de ello, ojalá que todos pudiéramos desarrollar esa habilidad. Pues yo creo que sí, ¿no? Y que además, yo creo que aunque no quieras, esta capacidad la vas desarrollando, ¿no? Pues en una te va a ir muy mal, pero a la siguiente dices, bueno, por lo menos me tranquilizo y ya sé cómo enfrentar estas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver esta pobre población, que es un pueblo muy pequeñito, que tiene una población de mil mil nueve habitantes, ya se nos murieron treinta. Entonces en la última vez que fuimos… ¿Sí, si me ayudas? Muchas gracias. Entonces en este, lo vamos a ver desde este punto de vista de la resiliencia, la resiliencia la empieza a manejar desde el punto de vista tanto ecológico como de la población, estos autores que aparecen ahí, que son Gurdensson y Holling. Entonces ellos, este es un nuevo artículo que sale en 2002, pero empiezan a trabajar sobre todo Holling desde los setentas, finales de los setentas, ¿sí? ¿Y qué hablan? En este proceso de resiliencia lo que se habla es que va a haber un potencial, que todos contamos con un potencial, ¿sí? Y que si hay una cierta conectividad en lo que tú estás haciendo, vas a tener una respuesta resiliente. Y esta respuesta resiliente tiene varias fases de las que vamos a ir platicando. En primer lugar, es la fase de conservación, es cómo está ese elemento, que en este caso es el patrimonio, ahí detenido. Es lo que la gente cuenta, qué es lo que tiene la gente, con lo que la gente cuenta, no de platicar, sino de contar, de que sea disponible para ellos, ¿sí? Entonces, vamos a partir de ahí. Y entonces, esta gente, hasta 1930, 40, tiene una gran riqueza. Esta zona es Hidalgo, es la zona de Zempuala, que está conectada con los Llanos de Apan. Y los Llanos de Apan fueron la zona pulquera por excelencia de México. Zempuala y los Llanos de Apan son el núcleo de la zona pulquera. Pero esta zona pulquera empezó a tener muchos problemas. En primer lugar, tenían una gran riqueza, hay un montón de haciendas, hay un montón de iglesias que aunque ahora los pueblos están muy deprimidos y empobrecidos, las iglesias cuentan con muchos valores, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque había riqueza, porque la gente tenía un superávit económico y podían dedicarlo a la iglesia, y podían dedicarlo a su forma de vida, ¿sí? Que era mucho más holgada y tenían muchas haciendas y los campos. Pero la política que se implementa especialmente en la Ciudad de México, el pulque donde era el primer mercado, la Ciudad de México, y había unas aduanas en donde venía el pulque de los Llanos de Apan, de la zona de Zempuala, y entraban a la Ciudad de México a las aduanas. Entonces, empiezan después como en los 50, 60, sobre todo en los 60 se pone muy grave el asunto, empiezan a poner leyes, se hace el… es como de chiste, ¿sí? Se hace el comité para la prodefensa del maguey y el pulque. Y entonces empiezan a ponerles todo tipo de contrapartes, de decir, ah, no, la calidad del pulque no es buena porque la densidad no da, porque estaba de un color que no debe de ser, y les empiezan a vaciar el pulque en todos lados. Y entonces la gente empieza a ya no estar interesada en la producción del pulque. Entonces, es la siguiente parte que corresponde a esto de la explosión. Viene una fuerza externa, que es la política que se implementó en la Ciudad de México, y entonces explota. ¿Pero por qué hicieron eso? Pues porque empieza en México a entrar la cerveza con gran auge, ¿sí? Y entonces el pulque era la bebida nacional. Empieza a haber una campaña de desprestigio, el pulque es como para los pobres, como es cochino, es muy feo, y en cambio la cerveza es la buena bebida. Y entonces empieza… ¿Pero por qué? ¿Y por qué está tan interesado el gobierno de México, de la Ciudad de México, en protegerlos? Pues porque es más fácil llegar a un acuerdo, ¿verdad?, con una fábrica cervecera que con mil productores que había ahí, que cada gente tenía sus tinacales y todo mundo producía. En cambio las cervezas eran unas cuantas fábricas, pudieron ponerse muy bien de acuerdo y la riqueza empezó a no entrar a las manos de la gente que estaba produciendo el pulque. Entonces se pierde esto, la política contra el pulque, la presión de los cerveceros, y entonces los cerveceros son bien buenas personas, ¿verdad? Llegan y dicen, no, pues ya no… ese pulque, pues ya no lo siembres. Mira, yo te voy a dar la semilla para que siembres cebada, y la cebada pues te va a dejar más, tú no tienes nada que hacer más que sembrar la cebada, la cortas y yo hago lo demás. Y yo te la compro y te la pago muy bien. Entonces al principio empiezan a pagar la cebada muy bien, pero en cuanto están desmantelados los campos del pulque, ¿qué pasa? Pues entonces dejan de pagar, dar esos precios por la cebada y controla el precio de las cerveceras. Y la gente deja de tener, pues forma de tener la riqueza. Entonces, como vemos aquí, explota el… ¿qué es lo primero que hacen? Se desmantelan los campos de pulqueros, se desmantelan y se van a cambiar, si lo vemos acá, por la producción de cebada. Pero aquí, ellos tienen salud en su haber, en su potencial que tienen, esa capacidad agrícola que nos dice allá arriba, ¿verdad? Y tienen una organización social importante. Entonces, esta capacidad agrícola y esta organización social les permite reponerse de ese golpazo que les dan y esto es un proceso resiliente, esto es un proceso de la resiliencia. Entonces, ellos acumularon cosas, tienen la producción pulquera, pues ya no da, pero tienen acumulada patrimonio e identidad. Las iglesias de las que hablábamos, su casa vernácula, tienen las haciendas y esto le va a dar una fuerza a esa gente. Pero, ya tienen esto, pero como no es suficiente, ellos manejaban el sector primario, porque producían el maguey, el sector secundario, porque transformaban el pulque, y el sector terciario, porque vendían el pulque a grandes mercados como el de la Ciudad de México. Eso producía una gran riqueza que la iban acumulando en su haber. En el momento en el que la cebada, ellos nada más manejan el sector primario, ya no manejan la transformación porque eso lo hace la cervecera, y menos la venta. Entonces, ¿qué pasa? Hay un empobrecimiento, y no es suficiente ese dinero de la cebada para mantener a la población. Entonces, ahí se va a volver a explotar el sistema, como lo vemos en esta segunda vuelta, porque hay un gran empobrecimiento de la gente y la marginación de la población. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos vamos a esto y otra vez hay un desmantelamiento de lo que tiene. Esta destrucción ahora va a ser de su propia población. Entonces, la gente empieza a emigrar. ¿Se van a dónde? A los Estados Unidos. Y toda la zona de los llanos de Apan y de Sempola queda casi en manos de gente, muy, muy de adultos mayores, de niños, y hasta hace un tiempo de mujeres, que actualmente ya tampoco. La mujer ya también se va. Ya también se viene a los centros urbanos grandes, o también se va a Estados Unidos. Entonces, eso ha hecho que sea muy pobre el lugar. Entonces, ha habido otra forma. Las haciendas ya las cambiaron, ya no son haciendas pulqueras. Ahora las han dedicado a la producción de otras cosas. Entre otros, escobas, también algunas están dedicadas a unas fábricas artesanales de cerveza, están dedicadas a la producción de maquila para ropa de ciertas tiendas, a la producción de jerga, cosas menores. No es que digamos, bueno, es que tienen una industria superbollante, pero la misma infraestructura que tenían de haciendas y de esto, ahora le están dando este uso. No es suficiente, la población sigue emigrando. Pero entonces, ¿a ellos qué les queda? Lo que les queda es la riqueza que tienen de su patrimonio. ¿Cuál es ahora lo que va a pasar? Esto está muy cerca de Pachuca, está muy cerca del Arco Norte, tan cerca como a 10 kilómetros del Arco Norte. Y si ustedes, hay gente de urbanismo aquí, ¿no? Urbanamente ha habido un problema que toda la población está siendo empujada, no que se quiera ir, está siendo empujada por las políticas de venta de las casas hacia esta zona de Ojoa de Agua, Tizayuca y todos estos, ya llegaron hasta Tenzontepec, ¿sí? Y todos estos traccionamientos que se han hecho, ¿qué está pasando? Hay mucha mayor oferta de casas que la demanda. Entonces, en la nacional es como una oferta de 5%, ahí hay casi 11% de lo que están vendiendo de casas, que normalmente son casas que no son para la gente del lugar, sino que están llevando a la gente de la ciudad de México y alguna de Pachuca a ocupar estas casas que quedan lejos de todo. Y entonces, lo que está pasando es que esas casas son abandonadas, no son rentadas, no nada. Y entonces, ¿por qué? Porque nadie se quiere ir allá, porque hacen cuatro horas para entrar, porque nadie pensó en cuál es el tipo de transporte que tiene que venir. Y entonces, estas casas están siendo abandonadas. Pero con un muy buen negocio, porque las venden a través de los créditos Infonavit y de los créditos Foviste, etcétera, de este tipo de créditos, a los que todos los trabajadores, supuestamente, tienen derecho, entonces te dan el préstamo y te dicen, pues, compra la casa ya, la compras y luego no te sirve a ti para vivir. Y dices, bueno, pues la voy a rentar, nadie te la renta, porque todo el mundo está en la misma situación que tú, que estamos lejos de todo. Entonces, estas casas, lo que está sucediendo, es que se están volviendo lugares hasta peligrosos, porque quedan abandonados y entonces entran pandillas que viven en esos lugares. Entonces, la población no tiene… Estos lugares que son pueblos pequeñitos, pues no tienen defensa contra esto. Nosotros encontramos que igual que lo que hizo Inma Hart para la ciudad de Los Valles, fue exactamente eso, encontrar cuáles son los valores, el valor patrimonial que puede tener el lugar y que en base a ese valor patrimonial, que sea la defensa de la propia gente. Entonces, que el tipo de construcción que se hace vaya en acorde a la casa vernácula de los sitios, que el aprovechamiento que tienen de estos lugares vaya acorde a la protección contra el agua, por ejemplo, en los jagüeyes. Entonces, si le seguimos tantito, vamos a encontrar que estos pueblos, lo que tienen es patrimonio, ya no tienen riqueza material, pero sí tienen mucho patrimonio. Entonces, este patrimonio, lo que encontramos es que… Es que se tienen que reorganizar de una manera diferente y esta reorganización tiene que estar con base en la conservación de su patrimonio. Ese pueblito pequeño de San Gabriel, ¿qué tiene? Pues tiene la valoración de lo que hay ahí y ¿qué tiene? Una casa vernácula que es muy, muy sui generis y que de un pueblo a otro incluso cambia. En donde, arriba de la recámara de la pareja, de los que son los padres, ahí es donde se guarda precisamente lo más valioso que tienen, que es el maíz. Entonces, ahí guardan el maíz. Y los cuartos de los hijos y de las demás personas, que son unos cuartos mucho más chaparritos y que pueden ser de adobe. En cambio, los de la familia principal son de piedra. Es muy característico de sus casas. La otra cosa que encontramos, que ellos mismos están atacando, son los jagüeyes. Los jagüeyes son estos lugares en donde se puede captar el agua a través de escurrimientos y que por alguna cosa quedan los escurrimientos fracturados, pues el jagüey ya no recibe. Y entonces, ¿qué está pasando? En el pueblito, adentro del pueblito hay un jagüey, pero pusieron una casa encima del escurrimiento. Y entonces, el jagüey, pues es un lugar de moscos actualmente. Entonces, ¿qué quieren hacer? Echarle cascajo para taparlo y que ya no haya jagüey. Entonces, al rato van a tener no solamente el problema de los moscos, sino el problema de la inundación en las casas que siguen. Entonces, estos valores no es que sean porque hay que bonito, que romántico. No es porque les permiten vivir con una calidad a la que estaban acostumbrados y que la están perdiendo. Otra cosa importante es la forma de plantación. Con todo y que se desmanteló los grandes cultivos de magueyes y quedó la cebada, hay una distribución de cómo se hace. Creo que en la siguiente ya aparece. Y va a ser contra la altitud. Tenemos las partes planas, bajas, que se cierva la cebada. Las que están más arriba, empieza la ladera y entonces es un suelo un poco más pedregoso, pero que se puede terrasear y que entonces ponen el maguey alrededor para terrasear y la cebada en medio o también avena o maíz. Y más arriba, donde el suelo es totalmente pedregoso y la pendiente sube más, ahí siembran todavía maguey. Y ya donde son las puntas de los pequeños cerritos, ahí está la vegetación natural. Entonces, esto todavía se puede leer en el paisaje, esta distribución que están haciendo y que responde exactamente a las posibilidades que te dé el suelo y la roca que hay en el lugar. Entonces, eso lo tenemos. Y por otro lado, tenemos a una iglesia que tienen, que hay varias, esta es la de San Miguel, pero varios pueblitos tienen, que provienen más o menos del siglo XVI, son lugares que están, son ocho iglesias, que están conservadas por Conaculta y por el INE, están protegidas y que tienen incluso valores de tesoros de la iglesia adentro, muebles, cuadros y cosas así. Y luego, lo que nosotros empezamos a trabajar es el panteón. El panteón tiene un modelo de panteón, verdaderamente de llamar la atención. El panteón está ubicado en lo que era el atrio de la iglesia, pero este panteón, se acaba el terreno y no solamente van a utilizar, como en los panteones, que se hacen una tumba y está el encortinado y metes una tumba y la sacas y vuelves a meterlo. No, aquí lo que hacen es echarle tierra y volver a enterrar, y vuelven a echar tierra y vuelven a enterrar. Entonces, al panteón ya está 1.90 más arriba de lo que era, porque hasta el principio del siglo XIX, hasta, perdón, del siglo XX, a finales del XIX, no había problema porque era de madera y cuando mucho ponían unos reconocimientos de adobe. Entonces, cuando llegaba la tierra, se apachurraba y no pasaba nada. Pero a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, empiezan a meter mampostería, empiezan a meter cajas que no se desbaratan, y entonces ya llevan 1.90 arriba de la entrada. Entonces, se ha tenido que ir haciendo escaleras por un lado. Otra cosa que llama la atención de este panteón, aparte de su forma de enterrar, es que tienen un muro, un muro de adobe, que está caído ya, pero bueno, ves que hay una diferencia del muro hacia la iglesia, todo el desarrollo del panteón es tipo panteón español, panteón francés, lleno de monumentos. Y del muro hacia la pared, es una evolución del panteón hacia panteón inglés, de pastito, apenas una crucecita, cosas así, y otras no tienen nada. Entonces, empezamos a investigar por qué era eso. Bueno, a la gente del casco del pueblo, que son como importantes, los entierran cerca de la iglesia. La comunidad no perteneciente al casco, sino los de afuera, que son los indígenas, afuera de la parte del panteón. Entonces, esto marca una, tiene una connotación verdaderamente clasista, y que se mantiene actualmente con la una evolución distinta del panteón. Esa gente es la que más salió a Estados Unidos, es la que más perdió el arraigo. Y llega con formas de entierro totalmente diferentes. Otra cosa, las tumbas antiguas que se mantienen de ese lado, no están identificadas. Y eso viene de historias muy antiguas, en donde la gente sin abolengo, no tenía por qué estar identificada. Y lo único que identifica a la tumba, es un ladrillo en donde se pinta una cruz, se cocina después el ladrillo, y unas iniciales, no sabes el nombre, ni sabes el año, ni sabes nada qué pasó con esa persona, cómo murió o qué. En cambio, los que están del otro lado, pues sí están todos los datos, y tienen epitafios, y tienen recuerdos, etc. Entonces, esto habla verdaderamente de una costumbre antiquísima, y la evolución es de un panteón tipo americano, de pastito con cruz. Entonces, la evolución que notamos, está marcando la diferencia social que presenta el panteón. Ahora, el panteón actualmente lo quieren quitar, y lo van a cambiar, ya les dieron terreno en otro lugar, para que no está ahí, porque está feo, porque… Entonces, lo que nosotros estamos trabajando con ellos, es precisamente en convertir ese panteón, en un jardín etnobotánico, que ellos mismos nos pidieron. Ellos dicen, nosotros tenemos mucho conocimiento de las plantas, pero queremos que la gente sepa, y que además la gente que venga, sepa que nosotros usamos las plantas. Entonces, nosotros les propusimos, no quitar el panteón totalmente, sino dejar el espíritu del panteón, la forma de entierro, la volumetría que tiene este panteón, y en vez de que tenga tumbas, pues que tenga plantas. Entonces, eso es en lo que estamos ahorita, aquí Selene está retomando ese proyecto, y estamos haciendo este trabajo con este poblado. Hemos hecho otros trabajos, también con levantamientos con la Casa Vernácula, porque es, creemos, lo último que tienen para defenderse de la invasión que va a provocar esta forma de urbanización que se está dando, sin ton ni son, y que además no está resolviendo ni la habitación para la gente de la ciudad, y sí está haciendo peligrosa estas zonas. Aquí podemos ver otro de los trabajos que se hizo, que ya es una tesis que ya se acabó, que fue de Pamela, Pamela López, que es de arquitectura de paisaje, y que hizo todo el análisis ya del… Este trabajo tiene historia, porque este trabajo comenzó haciéndose un estudio para el acueducto del padre Tembleque, que nos invitó Juan Antonio Siler a trabajar en esto. Ahí empezamos a trabajar, pero luego empezamos a hacernos, pues, ya más de trabajos específicos en la zona. Y la poligonal cada vez se fue haciendo más pequeña. Ahora ya vamos a trabajar una poligonal ya chiquita, cada vez, ¿no? Pero aquí se hizo una poligonal más pequeña que el acueducto, pero para encontrar todos los bienes y hacer una serie de paseos, de circuitos, que pudieran encontrar diferentes cosas. Eso ya se acabó, es otro trabajo que se le entregará en muy poco a la comunidad, ya estamos en… Entonces, esto es lo que digamos, a una zonificación de acuerdo al potencial y de acuerdo a las características que tiene la zona. Eso que están viendo ahí, pues, es uno de los jagüeyes que todavía persisten y que está más o menos conservado, porque el otro está bien amolado. ¿Qué sigue? Y estas son las cosas que nosotros pretendemos que se deben dar a conocer. Toda la zonificación que hacen de su uso agrícola, cómo se ha ido cambiando la parte agavera, pero que no ha desaparecido. La tipología arquitectónica. Además, encontramos una cosa que… Eso es para los arquitectos. En una de las casas que nos recibe la gente, tienen una cocina que tiene un techo de terrado y que tiene dos fogones y que te la pasas ahí, pues, platicando con la gente, muy rico. Y los hijos que se fueron a Estados Unidos y que llegaron con los papás, ¿cómo tienes este techo de terrado tan feo? Vamos a hacer una losa. Y hicieron la losa sobre una casa que es de adobe. No es vivible ese espacio. En cinco minutos uno se tiene que salir porque es un horno, verdaderamente un horno. En cambio, la cocina, con todo y que tiene dos fogones, con el techo de terrado, que es además más alto, y cuando le hicieron la losa lo bajaron, es totalmente un clima confortable y del otro lado es invivible. Entonces, hay que ver todas estas cosas interesantes que tiene la arquitectura vernácula y que están adaptadas a sus lugares de una manera económica. ¿Por qué? Porque no necesitamos ni aires acondicionados ni nada de eso. La altura y el tipo de material permite que se adapte a las condiciones del sitio mucho más adecuadamente. Y bueno, el que nosotros creemos que tiene que estar, que no porque se vayan a ir a enterrar a otro lado, tiene que desaparecer la volumetría y la morfología de este panteón. Porque eso además no solamente es parte del bien edilicio, del bien físico, sino que está asociado a una serie de elementos de patrimonio intangible. Ellos hacen la fiesta del 2 de noviembre, ahí ponen ciertas flores, todavía en algunas tumbas alcanzamos a encontrar que usan flores silvestres, no nada más los zempasúchiles comprados y eso, sino que todavía traen flores silvestres que plantan zempasúchiles silvestres. Entonces, esto lo empezamos a ir documentando y creemos que es el patrimonio que debe de prevalecer en el momento en que crezca la ciudad, hacer válido estas cosas y que esto sea lo que dé una urbanización de esos pueblitos diferentes. Entonces, esto es una propuesta que hacemos y que está abierta a oír las pláticas y los comentarios que ustedes puedan tener de las propuestas que estamos haciendo. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, ellos le llaman exactamente a la K, le dicen a la etapa de conservación, a la alfa, a la etapa de destrucción, si quieren lo pasamos para… Aquí podemos ver, la alfa es cuando se empiezan a reorganizar otra vez a partir de lo que quedó. La K es el origen, es lo que me quedó de la etapa anterior. La omega es la cuando tengo… para poder sobrevivir tengo que destruir en lo que estoy basado y donde llega una variable externa o un elemento que me hace daño, normalmente es algo externo, es lo que tenemos como la época, la etapa de explosión a la que le denominan R y sí son las palabras o los nombres originales de los autores. Bueno, sí es una secuencia como en espiral, pero pueden ser los tiempos y los periodos de una u otra no necesariamente iguales. No necesariamente iguales. Sí. Con respecto al que le sale a R, el cambio de clima de templado… Ah, eso es también muy interesante. Lo que hemos encontrado, si analizamos las diferentes épocas de la… los libros de Enriqueta García, del 74, del 88 y del 2004, vemos que de un clima que era B, cálido-seco, ahorita estamos teniendo un templado el más seco del grupo. O sea, sé que ha habido una pérdida de temperatura y una ganancia de humedad en la zona debido a los manejos agrícolas, al riego principalmente. Y que tiene una influencia a nivel mesoclimático, de cambio de fórmula. ¿Alguien más? A mí me llama la atención cómo a partir de… pues la inserción de una nueva actividad como es la producción de cerveza, podemos tener como resultado hasta un cambio de clima. Eso es muy interesante, sí. Finalmente, cuando hacemos propuestas sobre un espacio, nunca pensamos que puede llegar hasta tal punto, no sólo cambiar la dinámica de la población, donde pues vivir de una actividad que decías tú, que cumplía con… bueno, estaba dentro de los tres grupos, de primario, secundario, terciario, pasamos a una zona donde pues tenemos marginación, tenemos pobreza, tenemos producción de un solo producto del cual no son los usuarios finales, no son los que lo comercializan y por lo tanto tenemos este fenómeno de migración. Entonces, pues hay que darle gracias aquí a la corona de que hayamos llegado a este punto. Es la modelo, la que llegó ahí, la modelo. Y además, aquí de todas maneras, aquí viene la crítica fuerte, hemos llegado a que fue un regente de la ciudad que fue Uruchurtus y apellida de Ernesto Uruchurtus, el que estableció este manejo del pulque así hasta acabarlo y que al mismo tiempo fue enemigo de la expresión del arte abstracto en la Ciudad de México también. Y que hacía cosas impresionantes. Al mismo tiempo que estaba haciendo este trabajo y que la gente vieja me contaba y quién fue y cómo venían a la aduana y cómo les mandaba y cómo iban a hablar con Ernesto Uruchurtu y cómo les dijo sobre mi cadáver, ustedes no vuelven a entrar a la Ciudad de México. Y cómo al mismo tiempo yo estaba haciendo otro trabajo que tenía que ver con la arquitectura, la integración plástica en la arquitectura. Y la gente también, gente que está sobre más de 80 años actualmente, me platicaba que cuando presentaban obras abstractas a lo que les llaman la generación de la ruptura, cuando la presentaban, llegaba Uruchurtu y les cerraba todos los cafés y todo y que no podían de ninguna manera hacer una exposición en un museo o en una galería. Es increíble que en los 60, no les estoy hablando de lo que dijo mi abuelita, les estoy hablando de lo que digo, yo lo viví, varios de aquí lo vivimos. Ay, pero tenías como tres años, ¿no? Pues aunque fuera chiquita, pero es una generación que estabas pasando, ¿sí? El arte abstracto estuviera prohibido en México, ¿sí? No estamos hablando de hace siglos, estamos hablando de hace 40 años, ¿sí? El arte abstracto estaba prohibido en México, ¿sí? Entonces, eso, al mismo tiempo, yo me fui enterando, dije, no, pues ese era un monstruo ese señor, yo de él no me acuerdo, francamente. Yo me acuerdo que era muy bonito que Uruchurtu llenaba de Nochebuena, llenaba de dahlias, que en cuestión de la ornamentación de la ciudad de los camellones, pues Uruchurtu hizo muy buenas cosas y quitó, él fue el único que mantuvo al raya a los vendedores ambulantes, ¿verdad? Es decir, eso eran cosas buenas que se hablaban, pero a 40 años yo me enteré de cosas así que dices, wow, ¿qué es esto, no? tenía verdaderamente un gobierno de terror, ¿no? Y la apuesta es que a través de conocer este proceso de resiliencia, ver cuáles son los valores de los lugares, en este caso de San Miguel, San Gabriel, para que a través de esos valores puedan recuperarse, ¿no? Que es parte de lo que dice la abundancia que ellos todavía tienen, es su propio patrimonio, entonces no déjalo perder, porque una vez que lo pierdan, pues ya no tienen nada, se volverán una colonia satélite, no sé si de la Ciudad de México o de Pachuca, ¿verdad? Pero es una colonia satélite, sin ninguna identidad y sin nada, ¿sí? Este, bueno, qué será, es un fenómeno, es un proceso, es un proceso de resiliencia, ¿cómo podría trasladarse a, por ejemplo, a los proyectos o a la arquitectura de paisaje en general? Bueno, yo creo que en el momento en que algo nos permite dar identidad, algún elemento, sea del paisaje, sea de la arquitectura, no importa, pero que le está dando identidad y cohesión a una población, pues va a permitir ser un elemento que en un momento de crisis sea resiliente. Yo creo que la identidad en sí es lo que en un momento dado te da resiliencia en un proceso adverso. Muy bien. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que primero contemos con el registro de lo que está ocurriendo y esto nos permita tener una comprensión de cuáles son los elementos que pueden ayudar a una población o pueden ayudar a una colonia o puedan ayudar a una misma estructura arquitectónica a defenderse, ¿no? En el simposio que será el 25, 26 y 27 de febrero y que están todos invitados y que además ahorita para su inscripción los alumnos tienen un costo de 300 pesos, que es así súper barato, van a tener derecho a las memorias y a todo, y que después cuando ya sea el simposio, a partir del 25, pues ya va a costar 500 pesos y los académicos ahorita cuesta 600 pesos. Entonces, bueno, yo creo que podrían, si están interesados, participar. Es un simposio internacional, realmente internacional, tenemos ponencias magistrales de España, de Italia y de Grecia y de México, tres, y son tres instituciones como universidades, es la UAM, el ECRIN y nosotros. Y dentro de la UNAM está participando geografía, histórica, arquitectura lógicamente, y la FES Aragón, que también tiene arquitectura, ¿sí? Entonces, es un evento que ha tenido una respuesta, les voy a ser franca, más allá de lo que yo me imaginé. Empezamos que íbamos a tener 27 ponencias y íbamos a tener 64, ¿sí? Entonces, sí, yo me quedé así, ya, ya, ya no quiero, ¿no? Y por otro lado, bueno, las memorias, eso ha sido un trabajo conjunto con todas estas instituciones que han apoyado a que se hagan todos los elementos que les hemos pedido, las memorias, todo, todo, ¿sí? Entonces, creo que está muy interesante. Y vienen ponentes, las ponencias también, yo las he leído todas, todas están bien interesantes, están participando muchos alumnos, yo creo que de las más chiquitas es el N, de las que están participando, y que va a proponer un trabajo que se hizo dentro de la escuela, ¿sí? En una de las asignaturas. Y, bueno, de laboratorio hay varios alumnos que también están exponiendo, pero están viniendo profesores de así muy alto renombre también, ¿sí? Entonces, eso a mí me parece, no es el primer trabajo que yo hago entre profesionales y alumnos, y que los alumnos salen muy dignamente, ¿no? Muy, muy dignamente. Hay una publicación que es de la facultad, que se llama Envolventes, que se hizo entre profesionales y estudiantes, y yo les digo, vayan a revisar y a ver si saben cuáles son los estudiantes y cuáles son los profesionales, están de muy buena calidad todos los trabajos, y aquí creo que también está pasando eso. Las ponencias son de muy buena calidad también las de los estudiantes, y tenemos, bueno, gente sumamente consumada, vienen de Lina, vienen de la directora de catalogación de Lina, nos mandó una ponencia, ¿sí? Y vienen del Ecuador, vienen de Costa Rica, vienen de Guatemala, vienen de otro lugar, del Salvador, Ecuador, también vienen del Ecuador, y están hablando tanto de patrimonio natural como de patrimonio cultural. Tenemos trabajos que están viendo al suelo como un elemento patrimonial. Entonces, creo que está muy interesante y que el tema de resiliencia lo están viendo con visiones totalmente diferentes a las que yo les estoy proponiendo aquí. Va a haber dos debates, debates abiertos, que se van a poder inscribir, aunque no tengan ponencia, en los debates se pueden inscribir, y uno es sobre terminología y otro es sobre nombramientos, que le dan a las cosas patrimoniales. Entonces, creo que hay muchas actividades muy variadas en las que pueden participar y exponer sus puntos de vista, que es muy importante oír. Creo que eso responde a la pregunta, son varias disciplinas, diferentes puntos de vista y como que la resiliencia puede verse desde el suelo, ecosistemas, psicología, arquitectura… Bueno, mandó un trabajo de Guanajuato, es de psicología sobre escenarios que te restauran a ti psicológicamente. ¿Cómo podíamos ver la resiliencia en un entorno que está siendo ocupado por el desarrollo urbano? Por un cambio en la economía que dejó de ser parcelaria, casi, casi de subsistencia, por algo de producción masiva, ahora por la cebada y que próximamente va a ser ya un consorcio internacional, que está cambiando la arquitectura vernácula porque le están cambiando el terrado y entonces a mí se me hace difícil ahorita ver la posibilidad de que revertir ese proceso y hacer lo que sea resiliente. Si los jóvenes se están yendo, las mujeres se están alejando del hogar y lo que queda es la memoria de los viejos, pues que próximamente tampoco ya estarán, y los niños que van a quedar ahí al garete, ¿dónde estaría el proceso de resiliencia? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer notar y que es el trabajo que queremos. Si nosotros no hay un alto ahí, pues sí, los viejos que tienen la memoria se van a morir y ya están ochentones, entonces eso es totalmente cierto. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que… Bueno, hay una cosa a nuestro favor, Estados Unidos no tiene dinero, y entonces la gente está regresando. Y viene con malas influencias de pensar que lo que ellos tienen no es importante porque no es progresista, pero no todos. Nosotros hemos estado trabajando así en el pueblo y bueno, el que ahorita es actualmente el delegado, que es un muchacho de 33 años, es una gente que está retomando el patrimonio con tanto amor, llegó de Estados Unidos, es lo último que nos queda y además es lo que nos pueden reconocer y es gente, él y otros jóvenes que se están uniendo, es como un gap, gente como de 30 años y gente como de 80 años, son los que están como vogando porque suceda este reconocimiento de sus aspectos patrimoniales. Y es en donde nosotros encajamos, porque si ustedes van a lo mejor así rápido, dices aquí no hay nada, un panteón feo, porque sí, no es el panteón inglés de Pachuca, ni es el panteón francés de la calle Viaducto, no, 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 es un panteón feo, ahí pueden ver las fotos en esta, es un panteón así feo, pero si tú lo reconoces como que la gente se identifica con él, toma otro parámetro totalmente distinto, y que vuelven a haber estas ideas progresistas y de limpieza y de que tenemos que sacar al panteón, entonces hacemos un jardín así planito, planito, con pastito y arbolitos y se acabó que enmarquen a la iglesia y ya. Pues no, ellos mismos están diciendo, bueno, qué vamos a hacer con nuestras tumbas, qué vamos a hacer con esta idea, no nos parece tan fea, nos parece bonita. Entonces, ahí es donde nos están dando a nosotros la oportunidad de ir a registrar todo lo que están haciendo y poderles hacer estas propuestas de elementos de identidad que deben de defender. Con este mismo muchacho que les digo que es el delegado, nos echamos un pleito, pero así de jalón de pelo, porque él es el primero que quiere cerrar los jagüeyes. Y entonces, de estar trabajando, hemos ido a hacer lo que nosotros les llamamos las reuniones de planeación estratégica, de hablar con la comunidad y oír lo que ellos quieren, pero también decirles, oigan, no pueden acabar con esto, tiene esto de importancia y esto les ayuda al clima, les ayuda a esto, no pueden acabar con eso. Entonces, ellos han estado abiertos a estar trabajando en este sentido y nos han permitido entrar muchísimo a su comunidad, cosa que les agradecemos mucho. Entonces, hemos hecho un servicio social, que hizo servicio social, hizo una brigada ahí, en la que todavía no entregan el trabajo, porque servicio social dice que vengan ellos a que les presentemos el trabajo, pero ellos nada más pueden venir en fin de semana, entonces tenemos que llegar a un acuerdo, porque ellos trabajan y entonces no pueden venir y nosotros no trabajamos el fin de semana. Entonces, ahí ha habido un poco de desfasamiento de las formas de trabajo de ellos y de nosotros. Pero ya hablamos con Ada y ya Ada está dispuesta a venir un sábado, ¿verdad? A recibirlos para presentarles, porque a través del servicio social se les hizo una propuesta del museo que ellos están pidiendo. Ellos están pidiendo, bueno, tenían un hueso de mamut que ya salió del escenario porque ya lo rompieron. Es muy interesante que donde está el río es un suelo aluvial que no está consolidado y que tenía enterrado el hueso, pero no estaba totalmente fosilizado y llegó algún listo a querérselo robar y se desbarató el hueso. Entonces, por eso es que ya no está dentro de nuestros objetivos porque ya lo rompieron, pero sí estaba al principio dentro de los objetivos. Tienen algunas figurillas, tienen… y tienen la loca idea de que hay tesoros enterrados en todos lados. Siempre que vamos a hacer… no, no pierde el tiempo, dice mejor vamos a buscar el tesoro. Siempre nos están diciendo eso, vamos a buscar el tesoro. Entonces, ellos tienen eso, de que hay una idea de que hay un tesoro. Entonces, yo creo que si ellos están de acuerdo, porque nosotros no podemos hacer nada si ellos no están de acuerdo. Si ellos están de acuerdo, pues lo que es nuestro trabajo es hacer notar lo que tienen y darles proyectos que los puedan hacer viables. La existencia de eso. Yo creo que en ese sentido, porque económicamente tampoco los podemos apoyar a hacer las cosas, sino que les damos los proyectos y ellos tienen que buscar los recursos de cómo hacer esas cosas. Que eso es ahorita lo que tenemos de compromiso con el jardín botánico. Darles los planos para que ellos los presenten y a través de Conaculta sigan buscando recursos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Hay alguna otra pregunta? Como principio de la resiliencia, en este caso, digamos ya no tanto como un concepto, pero ya como una aplicación, que obviamente dentro de los procesos de producción de objetos fue muy tomado en cuenta en el desarrollo de muchas de las propuestas de diseño industrial de los 40, 50. Me refiero a ver cuál es esta durabilidad que puede tener un material y esta posibilidad de que pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Obviamente que esto ya se invirtió. Entre menos te dure el objeto, puedes comprar uno nuevo, ¿verdad? Pero bueno, en la arquitectura se está nuevamente retomando esta consideración en ver los distintos materiales que tienen esta posibilidad, que no únicamente estarían insertos en el campo de la restauración, de recuperación, de reestructuración, sino ver que esta durabilidad no pueda tomarse en cuenta en la construcción. La pregunta sería en cuanto a paisaje. Obviamente que tú como biólogas has de conocer que hay muchas plantas que tienen más posibilidades de esta regeneración. Habría, existe esta posibilidad de poder identificarlo que dentro del ámbito de la arquitectura de paisaje poder tener este tipo de reconocimiento a ciertas especies que puedan ayudar dentro de los proyectos a que exista precisamente ya también este proceso de poder conservar o mantener espacios dentro del mismo diseño que sean susceptibles a que… va a sonar un poco raro, ¿no? a que mantengan este valor de permanencia, ¿no? a lo largo de lo que fue la propuesta original de ese diseño. Y de identidad, ¿no? Que yo creo que ahí entra mucho lo de identidad. Yo creo que sí. No solamente las especies, sino las formas de usar las especies. Porque, por ejemplo, una de las cosas, no lo comenté, pero que observamos, es que en las casitas ponen sus tendidos, ¿no? Y siempre es, por ejemplo, o una enredadera que ahora hay vignonias que no deberían de ser vignonias, pero en algunas casas todavía se mantienen los chayotes. Entonces, el chayote es una especie que les da de comer, ¿sí? Pueden comer, pero les da una sombra impresionante, ¿sí? Y les sirve para hacer esos tendidos que hacen. Y los tendidos es una forma de usar que la están perdiendo y que debe de regresar, porque son el uso del espacio abierto que en México yo creo que en todos lados es muy útil y muy usual y que se está perdiendo, la gente se está volviendo mucho más de adentro de las casas. Y este tipo de estructuras que son semiabiertas, yo creo que son el uso este de las especies que van a darte más posibilidades, ¿no? De usar el espacio de otra manera y de tener otro uso de la propia especie. Y, bueno, dentro de lo que estamos haciendo, pues son las plantas medicinales que si bien no todas son las que ellos nos ponen, son nativas, algunas también las ponen como plantas, por ejemplo, la manzanilla, que son plantas exóticas, pero que ellos usan y las quieren tener dentro de lo que es sus plantas medicinales. Pero la gran mayoría sí son plantas del lugar y que van a dar una… en el momento en que podamos lograr eso, bueno, la gente va a volver a reconocer el valor que tenía de muchas plantas, que esta generación de los 80, bueno, de los 80 años, 60, no, 60, no, más viejos, como de 70, 80 años, ¿sí? todavía tienen y que los de los 30 no saben, se están acercando apenas. Entonces, como que es una herencia que pueden dejarles antes de morirse. Digamos también este valor en el que, en una propuesta de diseño, tú puedes ver que hay ciertas especies en las que si suceden estos cataclismos que tú comentabas al inicio, una inutación, un incendio y demás, tengan mayor posibilidad de recuperarse más rápido o más… Bueno, en este trabajo no lo hemos hecho, francamente en este trabajo no, pero en otros trabajos sí encontramos especies que están asociadas a la resistencia a fuego, y que hay especies que te disminuyen… Nosotros hicimos un trabajo para un jardín botánico en el Punguato, en Morelia, que era una zona altamente afectada por los incendios, porque es una zona que quieren pues de asentamientos irregulares que se quieren apropiar también de ese espacio, y entonces lo que hacían era estarlo incendiando, se plantaron los encinos, se plantaron todo eso y nos los incendiaron en Eveses, y lo que se acabó poniendo fueron plantas de tipo craso que aguantan el incendio y no agarran fuego, entonces estas plantas para fuego específicamente son muy buenas. Entonces, yo creo que ahí falta mucho estudio todavía de saber cómo se recuperan ciertas especies hasta a cierta variable específicamente. Es un trabajo que ahora pues va a ser acá, Zahid, que ya Zahid está también en el laboratorio, él está a punto de terminar, ya estamos en las últimas revisiones de su tesis donde los compañeros alumnos también están ayudando a la revisión porque están usando, él hizo un manual de técnicas para análisis de suelo, y los alumnos que están llevando la materia están revisando el propio manual, entonces lo tienen que hacer rápido porque ya se tienen que recibir Zahid. Y entonces, vamos a… él ya también está pensando hacer la maestría y lo que él va a estudiar son las plantas que están colaborando en destruir el patrimonio edilicio. ¿Qué parte de la planta crece en qué parte del edificio? Ese es uno de los objetivos que va a… que ahorita hemos hecho unos poquitos trabajos y de ahí nace la idea, hemos hecho dos, exactos, hemos hecho dos, uno en Sombrerete y otro en Campeche, pero yo creo que estamos en posibilidades de sistematizar la investigación. Rocío, te agradecemos mucho la exposición de este tema cómo trasladar un concepto que como decías se ha utilizado ampliamente en otras disciplinas hacia la arquitectura, hacia el patrimonio y pues la apuesta es muy interesante y pues bueno, veremos qué pasa con la población. Y bueno… Si hay otra oportunidad, pues si tenemos resultados, me gustaría mucho también poder hacer los presentantes. Y muchísimas gracias por la invitación y principalmente muchas gracias por su asistencia y por el interés que pusieron en el tema. Gracias. Los esperamos en el simposio. Bueno, voy a hacerle entrega a Michelle de un reconocimiento para que a su vez se lo entregue a la doctora Rocío López de Juan Wells por su participación en esta conferencia, El Patrimonio como Elemento de Resiliencia dentro del marco del programa Miércoles FA. Además de un libro que le envía el director también, agradeciéndole esta participación. Muchas gracias. ¡Oh, qué bonito! Muchísimas gracias. Bueno, de la misma manera le entregaremos a la maestra Michelle Mesa Paredas también reconocimiento por esta charla y además por esta participación de arquitectura de paisaje en miércoles FA. Bueno, pues muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles. Gracias.